Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuebla Brada, al Foro de las Ciudades, Ciudad y Cultura, a esta segunda jornada que comenzamos. Y antes de comenzar quiero dar las gracias a los alumnos asistentes del Colegio Albanta, del Nile y de la Lucema y a sus respectivos profesores. Muchísimas gracias por su asistencia. Y vamos a dar comienzo con la ponencia La cultura de la lectura, el libro y la literatura, donde ya tenemos a Borja Martínez Gutiérrez, director de la revista Leer, Luis Landero, escritor, Cárez Santos, escritora y premio Nadal 2017 y como moderador, Maribel Barrientos, concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Fuebla Brada. Muy buenos días. Muy buenos días y a todos vosotros y a vuestros profesores muchísimas gracias por acompañarnos. Es una hora muy temprana, pero bueno, también es la mejor hora para estar más receptivo. Yo estoy convencida de que lo que vais a escuchar aquí os va a servir también para seguir creciendo personal e intelectualmente. Yo me había preparado algo que seguramente va a ser muy breve, pero estoy convencida de que me vais a entender porque es también una preocupación mía. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin Balzac, sin Leer, sin Zola? ¿Se lo imaginan sin Dostoyevsky, Chekhov o Tolstoy? ¿Y sin García Márquez, Gabriela Mistral o Pardo Bazán? ¿Y sin Séspir? ¿Y sin Cervantes? ¿Se lo imaginan? Sin todos estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han alimentado nuestros sueños. sin tantos escritores y escritoras con los que hemos reído, hemos llorado, hemos sufrido, hemos amado. Sin esos hombres y mujeres que nos han hecho crecer, que han hecho de nosotros parte de lo que somos, que forman parte ya de nuestras vidas. Pues de esto vamos a hablar hoy, del poder de la lectura, de su capacidad para ponernos en el lugar del otro, de su importancia en la educación del individuo y en el progreso de las sociedades. Vamos a hablar de la responsabilidad de las ciudades en el acceso universal a la lectura. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más en esta mesa en la que los tres ponentes que nos acompañan, Borja, Martínez Gutiérrez, Luis Landero y Care Santos, son grandes expertos en el libro y la literatura. Y ya sin más preámbulos, voy a presentar al primer ponente que va a intervenir, aunque va a ser ponencias breves, porque después queremos interactuar entre nosotros, pero también, por supuesto, con vosotros. Así que os presento ya directamente a Borja Martínez Gutiérrez, que nació en Madrid, es director de la revista Leer, una de las más importantes revistas de literatura. No en vano recibió el Premio Nacional de Literatura. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Periodismo, por la Universidad de San Pablo CEU y por el diario El Mundo, donde trabajó durante más de cuatro años desarrollando proyectos editoriales antes de incorporarse definitivamente a la revista Leer, primero como redactor y después, desde 2012, en funciones de coordinador, editorial, editor y director. Así que te paso ya directamente la palabra, Borja. Muchas gracias, Maribel. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Espero que entre Luis, Carey y yo os hagamos pasar un rato interesante y haya merecido la pena esta mañana de viernes aquí con nosotros. La cultura de la lectura, el libro y la literatura es el tema de esta mesa que, bueno, compartimos ahora. El libro y la literatura relacionados con la ciudad hay muchas aproximaciones posibles. La más básica quizá tiene que ver con Baudelaire y otros autores, la cita ahora Maribel, y otros autores franceses del XIX. La idea del paseante solitario por la ciudad que descubre toda suerte de estímulos que le hacen imaginar y, en el caso de que el paseante sea un artista, incluso crear. Pero no sé cuántos de vosotros habréis leído a Baudelaire. Seguro que algunos de los escritores que están pasando por aquí estos días podrán hablaros al respecto con más tino y conocimiento que yo. Así que preparando la charla de hoy me ha apetecido que mi intervención fuera un poco más arbitraria e incluso más personal, basada en experiencias y en un espacio en el que han tenido lugar próximos a mí como Madrid. Y como carezco del talento y del bagaje literario de los que me acompañan, me voy a coger a un puñado de historias mías concatenadas de mi entorno para hablar directa o indirectamente del libro y la cultura de la lectura relacionadas con otras parcelas de la vida más prosaicas, intentando no aburriros demasiado, al menos. Mi padre era ingeniero industrial. Después de trabajar toda su vida en SEAT y otras empresas ejerciendo como tal, como ingeniero, a sus 40 y muchos decidió reciclarse, como se dice ahora, sacar una oposición y dedicarse a la enseñanza. Enseñó electromecánica y automoción en un centro de formación profesional, en el Instituto Humanejos de Parla, aquí al lado. Y allí descubrí una verdadera vocación tardía que ocupó en los últimos años de su vida. Fue profesor, pero también mentor de unos alumnos que en la mayoría de casos no sabían que aquello, un mentor, alguien, como se dice ahora, inspirador, podía existir. Algunos todavía le recurran con cariño. Reconocen sin exagerar que conocerle cambió sus vidas. Mi padre no solo se aplicaba a fondo en las materias que impartía, cuyo temario renovaba todos los veranos, sino que se esforzó en mejorar en la medida de sus posibilidades la vida de sus alumnos, muchos de los cuales procedían de entornos familiares y sociales manifestamente mejorables. Les ofrecía consejo, les recomendaba libros, organizó incluso viajes de fin de curso para quienes en algunos casos ni siquiera conocían Madrid Capital. Tenía alumnos en Parla que nunca habían ido a Madrid. Ese detalle que un día me contó mi padre como de pasada se me quedó grabado. Aquellos chavales tenían mi edad, vivían en una ciudad apenas 20 kilómetros al sur de Madrid, parte en realidad del área metropolitana de la capital, y no habían tenido o concebido la oportunidad de coger un autobús o un cercanías para darse un paseo por Madrid. Me costaba entender la situación, no solo por mi posición en contraste, razonablemente acomodada. Me costaba imaginarlo en los viajes que yo mismo hacía para visitar a mi padre en Pinto, que era donde él residía entonces. Esa falta de curiosidad o de alicientes en el que quizá vivían esos chicos. Me imaginaba unas vidas domésticas de molicie, de estricta supervivencia. Historias dramáticas de un nuevo arrabal que parecían pertenecer a tiempos pasados. Los que contara Luis Martín Santos, por ejemplo, en Tiempo de silencio. Tiempo de silencio, ¿os suena algo eso? ¿Alguno ha leído esa novela? No pasa nada, ¿eh? No os sintáis culpables por no haber leído los libros que se supone que tendríais que haber leído. El canon literario es muy extenso e incluso los que nos dedicamos a esto tenemos lagunas inconfesables. Eso es algo que nos tiene que avergonzar y mejor que lo sepáis cuanto antes. Tiempo de silencio fue publicada en 1962. Es una novela que todavía hoy merece muy mucho la pena leer. Habla del Madrid de la posguerra de finales de los años 40, un Madrid atenazado por la pobreza, miserable, incapaz de gestionar la llegada de miles de personas de toda España en busca de una vida mejor. Historias como las de aquellos jóvenes alumnos de mi padre me hacían pensar que parte de las circunstancias descritas por Martín Santos en su novela pervivían de un modo u otro. En la misma época que discurre Tiempo de silencio nació mi padre. Él fue el segundo ocho hermanos que tuvieron que buscar acomodo conforme la familia crecía en una casa humilde de dos pisos en el barrio Carabanchel y en la que todavía hoy vive mi abuela. En esa casa, entre otras muchas cosas, siguen buena parte los libros de Aguilar que mi abuelo compraba para sus hijos. Quizá no suene de nada, pero Aguilar, que ahora es un sello de un gran grupo, fue una de las editoriales españolas independientes más importantes. Su fundador, Manuel Aguilar, inventó muchas cosas en el oficio de editor, entre otras la venta directa por medio de suscripción. El cliente particular pagaba unas cuantas pesetas al mes que un empleado de la casa Aguilar pasaba a cobrar religiosamente y con ellos iba alimentando una suerte de cuenta de crédito que permitía al suscriptor adquirir los títulos deseados. Los volúmenes de las colecciones de Aguilar, Crisol y los llamados Crisolines, unos libros diminutos que hoy se ven en las tiendas de viejo y que son muy codiciados, sirvieron para que muchos españoles de aquella época se iniciaran en la lectura. Estaban editados en papel biblia porque el avispado Manuel Aguilar se percató de que esa clase de papel no estaba sometida a las restricciones impuestas por la escasez de la posguerra. Existía en casa de mis abuelos y me consta que era algo habitual en aquel tiempo, un empeño en que los hijos leyeran, una consideración de la lectura como un ingrediente imprescindible en la formación de la persona y un prestigio asociado a la posesión de una biblioteca por pequeña que fuera. A ese empeño de mis abuelos, como es natural, algunos de sus hijos respondieron mejor que otros. Antes lo hablaba con Luis, que hay gente que está más predispuesta a la lectura que otra y no pasa necesariamente nada, luego tendremos oportunidad de debatirlo. Pero bueno, uno de los que respondió bien fue mi padre, que siempre leyó y siempre tuvo una sensibilidad literaria que enriquecía su faceta de hombre técnico y que además nunca perdió el hábito de la lectura. Él mismo luego se suscribió a un servicio equivalente de venta de libros como el que tenía su padre. Volviendo a los sistemas de venta y distribución de libros, la venta directa de libros, particularmente de cinclopedias, fue un enorme negocio en España sobre el que se ha construido, por ejemplo, el Imperio Planeta. Ahora parece olvidado, pero era algo muy presente en la vida de la gente. Lo habitual al entrar en el salón de cualquier casa, quizá vosotros todavía lo hayáis conocido, era encontrarse con los lujosos tomos de tal colección de clásicos universales o tal otra del más prestigioso premio literario, acompañado de la enciclopedia de rigor. De nuevo el prestigio libro del que os hablaba antes. Eso ya prácticamente ha desaparecido. Tampoco eso es necesariamente malo, teniendo en cuenta que muchas de esas colecciones permanecían toda la vida intonsas, sin abrir ni ojear por nadie. Esto me lleva a otro miembro de mi familia. El primer trabajo en Madrid de mi tío, José Luis Gutiérrez, periodista importante, director de periódicos y revistas y editor de la revista que hoy dirijo, leer hasta su muerte en 2012, fue precisamente vender libros. Recién terminado el servicio militar, llegó de León a Madrid, con una mano delante y otra detrás, y encontró en la venta de libros, puerta por puerta, una manera fácil y compatible con sus estudios de periodismo, de ganar dinero. Él me lo contó alguna vez de pasada y también lo contó en uno de los libros que publicó, pero solo conocí los detalles después de su muerte. Un día, en aquella primavera de 2012, inventariando precisamente su gran biblioteca, recibo una llamada. Una voz anónima me ofrece sus condolencias y se presenta apresuradamente. Esa persona se llama Pedro y me cuenta que trabajó con mi tío José Luis entre 1966 y 1967 vendiendo libros a crédito para otra editorial, para Plaza y Janés. Comienza un relato apresurado de tantas cosas vividas juntos, de la energía que tenía mi tío a la hora de abordar a los clientes y de convencerles de que le compraran libros que no necesitaban o que no querían, y de la amistad que se formó entre ellos y que se sostuvo a lo largo de los años. Pasé cerca de una hora conversando con aquella persona a la que no conocía y a la que luego conocí muy bien. Él mismo había terminado haciendo una pequeña fortuna vendiendo en España enciclopedias extranjeras como la británica. Pero tenía un pasado bastante apasionante y su vida era tan interesante que yo mismo le propuse escribir un libro sobre su peripecia vital. Un trabajo en el que nos embarcamos juntos y que desarrollamos durante un tiempo. Él, como tantos otros, había llegado también a Madrid un poco más tarde, en los años 50, con una numerosa familia desde un pueblo muy pobre de Zamora. La historia se repite. Muchas, demasiadas personas hacinadas en un pequeño piso, un diminuto piso del Extrarradio de Madrid, un Extrarradio informal todavía sin urbanizar, con calles de arena y saneamientos por hacer. Un piso sin baño ni calefacción. Primero en campamento, luego en Getafe y más tarde la lotería que les tocó entonces a algunos de un piso de protección en el barrio de la Concepción, en Madrid. Una vida de dificultades superadas poco a poco por los hijos de la familia a base de esfuerzo y la redención una vez más a través de los libros. Veis que son un puñado de historias aisladas, relacionadas más o menos, pero que convergen todas en una serie de pautas y que se cierra de algún modo un círculo en torno a Madrid y el libro. España y Madrid han cambiado mucho en muy poco tiempo y hoy quizá nos cueste reconocer un pasado no tan remoto en el que existían estas condiciones materiales muy distintas a las que tenemos ahora, pero en el que el libro y la lectura estaban muy presentes de uno u otro modo. Hoy todos tenemos más fácil acceso al conocimiento, no solo porque existe esa ventana universal que es Internet, sino porque las redes de bibliotecas y otras infraestructuras públicas lo hacen todo más sencillo. Pero también existen otros estímulos disponibles a un toque de pantalla de móvil e incluso los que nos dedicamos a esto, los libros, cada vez leemos menos porque estamos muy entretenidos con ese aparato que llevamos en el bolsillo y que nos permite acceder a un montón de cosas instantáneamente. Pero creo que una mirada al pasado, como la que hoy he esbozado ante vosotros, aunque sea muy personal, ofrece algunas claves no solo de lo que el libro y la lectura pueden ofrecer, sino de lo que somos y de dónde venimos. El libro y la lectura sigue ofreciendo, yo creo que una serie de puertas y claves para escapar o para mejorar una realidad que es manifestamente mejorable y para diferenciarse y para tener una vida mejor. Vosotros que ahora estáis a punto de tomar una serie de decisiones muy importantes respecto a la vida que vais a llevar y desarrollar, yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta y espero que lo que os he contado os sirva un poco para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Habéis visto cómo el libro y la lectura hace que la vida de las personas cambie, incluso de las familias. Es importante, parecemos que es algo cotidiano el tener un libro a mano y poder leerlo para disfrutar y ser feliz, pero es que además hace que la vida de las personas cambie. En su caso, personas de familias humildes han logrado montar una de las empresas, revistas más importantes de literatura de nuestro país. Ya veis qué cosas hace la lectura, cosas maravillosas. Y ahora ya le voy a pasar la palabra a Luis Landero. Luis nació en Albuquerque, a él le gusta decirlo, es extremeño, es de Badajoz, somos paisanos. Es escritor, periodista y profesor. Cursó estudios de filosofía hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció como profesor en la Universidad de Yale, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela de Arte Dramático Resar. En 1989 sale a la luz su primera novela, Juegos de la edad tardía que nos enamoró a todos aquellos que la leímos, con la que obtiene el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica. Luis Landero compagina la ficción con el periodismo, que le lleva a obtener el Premio Mariano José de Larra por Aprender al Asilo. En 1992 no es la primera vez que Luis viene a nuestra ciudad. Ha venido en bastantes ocasiones, hemos tenido la fortuna de poder contar con él, participando en nuestros cafés literarios. Con él hemos debatido todas sus obras, obras como Los Juegos de la Bastardía en el 91, Caballeros de Fortuna en el 95, El Guitarrisa en el 2006, Retrato de un Hombre Inmaduro en el 2011, y la última hace poquito, en el 2016, El Balcón en invierno. Yo antes le voy a pasar la palabra directamente, pero quiero recomendaros la lectura de cualquiera de sus obras que os va a enamorar. Para él y su obra. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Maribel. A ti y a quienes me han invitado, una vez más, a estar aquí en Fuenlabrada, en un sitio, no sé, donde siempre me llaman, siempre que saco un libro me llaman de aquí para que venga, y yo encantado de venir. De manera que, bueno, pues tenemos una relación muy estupenda. Estupenda. Gracias por tus palabras y gracias a todos vosotros, claro, por estar aquí. Además es a vosotros a quien os quiero hablar, entre otras cosas, porque he sido profesor de instituto durante 12 años, ¿no? De manera que creo que algo os conozco, ¿eh? Algo os conozco. Y entonces, a mí lo primero de todo me gustaría deciros que los libros, los libros, no pueden ser ajenos a nadie. Los libros no pueden ser ajenos a nadie porque los libros cuentan historias. Pero es que además todos necesariamente somos narradores, porque todos nos contamos historias. Vosotros mismos, ¿qué es lo que hacéis en el día a día? Pues probablemente el 80% de la comunicación que tenéis entre vosotros entre vosotros se os va, pues, en contar lo que habéis hecho ayer, lo que vais a hacer mañana, la película que habéis visto, los proyectos que tenéis. Es decir, que estamos continuamente viviendo y convirtiendo la vida en relato. Estamos contándonos continuamente historias, ¿no? Todos somos narradores. Cuando recordamos, ¿qué hacemos? Nos convertimos en narradores de nuestro pasado. Cuando soñamos, ¿qué hacemos? Nos convertimos en narradores también. Por el día vivimos y por la noche nos contamos lo que hemos vivido. De manera que las historias no nos son ajenas. Los libros no nos son ajenos. Los escritores no escriben ni para profesores, ni para críticos, ni para enteraos. Escriben para todos. Y escriben sus historias del mismo modo que vosotros os contáis vuestras historias. Hay dos personajes que son complementarios. Uno es Simbaz el Marino y otro es Don Quijote. Simbaz el Marino primero vive y luego lo cuenta. Es un mercader que vive pacíficamente en Bagdad, que un día se embarca para ir a negociar a tierras lejanas, para ganar dinero, no por otra cosa. Su barco naufraga y resulta que le pasa una aventura maravillosa. Y eso le ocurre siete veces, son los siete viajes de Simbaz el Marino. Y luego, ya al final de su vida, tiene un jardín allí en Bagdad donde todo el que quiera puede entrar allí para escuchar sus historias. Primero vive y luego lo cuenta, que es lo que solemos hacer casi todos. Las cosas que vivimos parece que no están vividas del todo hasta que no las contamos. Vivir es vivir más contarlo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos ha pasado algo y estamos deseando encontrar a alguien a quien contárselo? Y el otro personaje es el contrario, es Don Quijote. Don Quijote se educa en una biblioteca. Y entonces, del mismo modo que Simbaz dice, ya está bien de vivir, ahora vamos a contar lo vivido, Don Quijote dice, bueno, ya está bien de leer. Ahora vamos a salir a los caminos y vamos a vivir lo leído. De manera que uno va del cuento a la vida y otro va de la vida al cuento. Pero es lo que estamos haciendo todos casi continuamente. Fijaos bien, Luis Buñuel, nuestro maravilloso director de cineasta, se obligaba todos los días, durante media hora, a contarse una historia. Aunque no tuviera ganas, si no tenía ganas, tomaba un whisky o dos. Pero se obligaba todos los días a contarse una historia. ¿Por qué? Pues porque la imaginación se entrena, como el que va al gimnasio para entrenar los músculos. Lo mismo, hay en nosotros cualidades magníficas, pero si no las entrenamos no llegan, no surgen, no salen a la luz. Entonces es obligado durante media hora a esto. Del mismo modo, creo que todos nosotros debemos entrenarnos, no solamente en la imaginación, sino también en el asombro. Porque el peor enemigo del conocimiento es la costumbre, es la rutina. Cuando decimos, va, llámese las cosas, ¿para qué? Ya he oído la lluvia, ¿para qué voy a oírla otra vez? Ya he visto el árbol, ¿para qué voy a volver a verlo? Cuando nos convertimos en perros viejos, realmente nos convertimos en viejos. La rutina, la costumbre nos hace viejos, en tanto que el asombro nos vivifica. Acordaos de Van Gogh, ¿quién iba a decir que en los girasoles había tanta belleza, en los humildes girasoles, hasta que alguien de pronto lo descubrió, desde el asombro? Entonces, de pronto descubrimos todos con él la belleza de los girasoles. Porque el conocimiento nace del asombro. Esto ya lo decía Platón, ¿no? Asombrarse es empezar a entender. Y no hay nada más saludable que asombrarse. Pensad en los niños, esos ojos de plato que ponen. En los niños la rutina no existe, están descubriendo continuamente el mundo. Se asombran de todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Un artista y cualquier persona lúcida es quien prolonga su infancia. Un artista o un escritor es quien prolonga su infancia. Por eso vosotros, que ahora sois tan insolentemente jóvenes, que sois tan jovencitos, y que no tenéis lejos de vosotros al niño que habéis sido, o a la niña que habéis sido, no dejéis que se muera ese niño que todavía tenéis tan cercano. Para que no se muera esa capacidad de asombro. Y recordad también que todo lo que hay alrededor es interesante. Todo es interesante cuando se mira con intensidad. Todo es interesante. El mundo está por descubrir. No hay nada peor que decir el mundo ya está descubierto. No, no. Todo el mundo está por descubrir. Tenemos que vivir la vida de primera mano. La lluvia de primera mano, el libro tal de primera mano, el amor de primera mano, todo de primera mano. La vida es solamente un viaje de ida. Y no merece la pena vivir la vida de segunda mano, ni decir lo que han dicho otros. Sino buscar nuestra originalidad. Porque todos, todos, recordadlos, me gustaría que esto lo recordaseis incluso, que cuando llegueseis que se lo apuntaseis. Todos somos únicos, todos, cada uno de nosotros somos únicos. Del mismo modo que nuestros rasgos faciales son distintos, nuestras huellas dactilares son distintas, nuestro modo de ser, nuestra alma, como la queramos llamar, también es distinta. Nuestra visión del mundo por fuerza también es distinta. Todos estamos condenados a la originalidad. O dicho de otro modo, en todos nosotros está la semilla de la originalidad. Pero de nosotros depende que esa semilla fructifique o no fructifique. Que ese mundo interior maravilloso que tenemos dentro salga a la luz o no. Yo a mis alumnos siempre, tanto en el instituto como luego cuando estuve en la escuela de arte dramático, siempre les obligaba a escribir durante dos horas a la semana. Y luego me entregaban sus escritos. Era como un diario de clase. Porque yo lo que quería es que descubrieran qué es lo que realmente había dentro de ellos cuando aparece la concentración, la soledad y la lentitud. Y no hay nada mejor que escribir para que surja todo eso. Entonces les decía, digo, pero no me escribáis en general. Quiero decir, si ahora todos, si ahora hiciéramos todos una redacción sobre los pasillos, por ejemplo, los pasillos, los humildes pasillos, como las humildes flores de girasol, los pasillos, y nos moviéramos en el terreno del abstracto, nuestras relaciones serían todas, nuestras relaciones, sí, serían todas muy parecidas. Pero si lo escribieramos desde nuestras experiencias más íntimas, nuestros pasillos y solamente el pasillo donde una vez de niños tuvimos miedo, el pasillo donde, yo qué sé, donde de niños jugábamos con otro, el pasillo donde quizá tuvimos una primera experiencia erótica, o el pasillo de un hospital donde un ser querido nuestro, un ser querido estaba sufriendo, si escribieramos sobre nuestros pasillos, nuestras ciegas marcas, como decía Freud, entonces nuestras relaciones serían todas distintas, porque todos somos distintos, todos somos distintos. Y todos somos originales, pero eso hay que ganárselo. Eso no se da gratis, como la belleza de los girasoles tampoco se da gratis. Para eso hace falta un poco de concentración, un poco de lentitud y un poco de soledad. Nada, nada que merezca la pena en el terreno de las humanidades o en el terreno de las ciencias, o en el terreno del arte, se ha hecho fuera de la soledad, de la lentitud y de la concentración. Y entonces, bueno, pues por eso creo que la lectura ayuda mucho precisamente a esto, porque nos entrena en la lentitud, en la concentración, en la soledad y nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y a sacar de nosotros ese tesoro que tenemos todos dentro, ese mundo interior que tenemos todos dentro, aunque no escribamos, ¿no? Por eso yo, no sé, os animo a leer y a escribir. No, aparte de lo entretenido que es, porque son las historias que cuentan, igual que vosotros contáis las vuestras, además es que os van a ayudar a ser vosotros mismos y ayudaros a que no se muera ese niño asombrado, ¿no? Que habéis sido, pues no hace tanto tiempo, ¿no? Eso es, nada, así en principio. Gracias. Cada uno de nosotros podríamos explicar qué significa un libro o por qué debemos de leer. Luis acaba de decir algo que a mí no se me haya ocurrido nunca, lo de los pasillos de cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos contar a través de tantos y tantos pasillos como hemos atravesado en nuestras vidas, no? Es muy interesante este análisis que haces y además explicarles cómo acabamos encontrándonos también en nuestro mundo interior dentro de la lectura de un libro. Bueno, interesantísimo lo que acabas de decir y seguramente vais a tener después oportunidad también de profundizar en esto con Luis. Y ahora ya le voy a pasar la palabra a Cárez Santos. Estoy convencida de que alguna de vosotros ha compartido con ella algún encuentro, porque Cárez Santos también ha hecho muchos encuentros de autora en nuestra ciudad. Por tanto, seguro que algunos de los que hay aquí han sido participantes tuyos. Cárez Santos es una escritora catalana que escribe tanto en castellano como en catalán. Esto es importante. Nació en Matarón. Empezó a escribir a los ocho años. A los catorce ganó su primer concurso literario. A los veinticinco publicó su primer libro. Desde entonces ha publicado diez novelas, seis libros de cuentos, dos libros de poesía y un gran, gran número de novelas para jóvenes y niños. Cárez Santos se desenvuelve con igual solvencia cuando escribe para niños, para jóvenes y para adultos. Y me vais a creer si os digo que esto es un caso excepcional. No suele darse esto. Entre sus títulos destacan La muerte de Venus, finalista del premio Primavera de Novera 2007, Habitaciones cerradas, Planeta 2011, Deseo de chocolate, Premio Ramón Llull 2014 y Diamante Azul, Destino 2015, entre otros. Cárez Santos participa, como os decía, asiduamente en nuestro ciclo de encuentros con autor y ha participado también, como Luis, en Cafés Literarios en un par de ocasiones, con su novela El aire que respiras, en 2013 y en el 2015 con su obra Deseo de chocolate. Bueno, seguro que nos va a contar cosas interesantísimas y que nos va a hacer pensar muchísimo y después nos va a dar muchísimas ganas de preguntar a los tres ponentes que se encuentran aquí en la mesa. Así que los tienes. Ojalá. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme. Me encanta venir a Fuenlabrada, ya lo sabéis. Y una vez más, estoy encantada de estar aquí. Y me han dado muchísimas ganas de escribir sobre pasillos, Luis. Estaba pensando, me iría ahora mismo a escribir sobre pasillos. Bien, mira, yo cuando pensaba en el tema que nos convoca, que es muy abstracto y muy inabarcable, pensaba en las relaciones entre ciudad y libros y, claro, rápidamente se me ocurría la oposición entre la ciudad y lo que hubo antes de la ciudad, la sociedad tribal. Y se me ocurría también que la misma palabra, civilización, kíbitas, kibis, el origen de la palabra ciudad, me venía de perlas para hablaros de algo que para mí es el símbolo, no voy a ir por ahí, no os asustéis con los latinajos, que para mí es el símbolo de toda civilización, que es casi el paradigma de la civilización, que es una biblioteca. Una biblioteca que es allí donde se condensa todos los saberes que hemos ido acumulando desde que somos sedes sedentarios. A veces me parece que reunir una biblioteca es la excusa perfecta para dejar de ser nómada, que la humanidad se hizo sedentaria para poder tener libros y poder clasificarlos y poder dejarse acompañar por ellos, que es algo de lo que los compañeros también hablaban. Y al hilo personal, que es a donde quiero traer esta intervención, para mí la ciudad y la biblioteca también tienen mucha relación, y os quiero contar una batallita que tiene que ver con mi nacimiento como lectora. No sé si con mi nacimiento, porque yo tuve la suerte de nacer en una casa donde había bibliotecas, dos, y lectores, dos, mi padre y mi madre, muy diferentes y reconciliables, diría yo, cada uno con sus libros. De modo que en mi casa, en la casa donde yo nací, había posibilidad de leer y leer gran variedad de obras. Mi padre y mi madre se conocieron por correspondencia, que es algo muy literario. Una en Barcelona y el otro en Sevilla. Y en la primera carta, escrita con un lenguaje precioso, mi padre puntualizaba, muy bien puntualizado, en la tercera línea, primera carta, tercera línea, lo cual es muy importante, mi padre le dijo a mi madre que él era poeta. Que eso no es moco de pavo, no es cualquier cosa. Le dejó bien claro en la tercera línea que él era poeta. Algo que el pobre no pudo, bueno, sí pudo serlo, fue toda su vida, un poeta inédito toda su vida, aunque un poeta muy prolífico. Ahora estoy reuniendo la poesía completa de mi padre y ando ya por los tres mil y pico poemas, es decir, que fue poeta toda su vida. Pero el pobre tuvo que rebajarse a la vulgaridad de ser médico. Y se pasó toda su vida, estudió medicina, terminó en Barcelona y se pasó toda su vida siendo médico, de modo que la poesía tuvo que quedar para los domingos por la tarde, cuando podía realmente dedicarse a ella como veis, tres mil poemas, como veis, de una manera muy intensa. Pero sí tuvo toda su vida los hábitos lectores de un poeta, que eso sí es muy importante. Una biblioteca muy humanista que trajo consigo, que fue creciendo, ya sabéis que las bibliotecas son una especie de ser vivo que va invadiendo la casa, y tenía una biblioteca realmente de lector de poesía. Y mi madre, en cambio, tenía una biblioteca, ella se ha enorgullecido toda su vida, ahora lo dice con la boca pequeña o directamente no lo dice, porque claro, le ha salido una hija novelista, pero mi madre se ha pasado toda su vida diciendo que ella no leía novelas. Ahora lo dice bajito, y además me consta que las mías sí las lee, pero durante toda su vida ha dicho eso. Ella era y es una lectora de monografía histórica, de ensayo divulgativo, con ciertas creencias por algunos temas, por Egipto, por la Grecia antigua, por la mitología, en fin, una lectora muy diferente a la que era mi padre. Yo en esas dos bibliotecas crecí y de esas dos bibliotecas escapé, porque gran parte de la obligación de ser adolescente consiste, creo yo, en huir de la casa y los hábitos y lo que tus padres quieren imponerte, de modo que sí, tenía libros a mi alcance, pero yo buscaba libros en otro sitio. Y os quiero contar dónde. Tiene mucho que ver con lo que os decía del espíritu de las ciudades. Veréis, yo pasé los primeros veranos de mi vida en un lugar que para mí era el equivalente del paraíso, que era una playa más o menos cercana a Barcelona, unos 60 kilómetros, donde mis padres tenían un pequeño apartamento, que yo no pisaba, yo me pasaba, yo era una niña de exterior, como las plantas, me pasaba el tiempo en esa playa al sol, los veranos entendidos al modo de los personajes de Goldoni, los veranos de antes, es decir, desde San Juan hasta La Merced, del 24 de junio al 24 de septiembre. Y aquel paraíso, paraíso largo, era para mí sinónimo de la felicidad más absoluta. De pronto mis padres decidieron, cuando yo tenía 11 años, que no íbamos a ir más a ese sitio. Y mis veranos se convirtieron en veranos de niña de ciudad. Veranos grises, yo los recuerdo siempre lluviosos, pero yo creo que eso debe ser mi memoria que inventa, como bien decía Luis. No podía ser que lloviera siempre, pero yo los recuerdo siempre lloviendo y siempre muy tristes. De modo que necesité una escapatoria. Una escapatoria. Y para mí la escapatoria fue, en la ciudad, una biblioteca. Por eso me ha resultado tan fácil la asociación de ideas. Una biblioteca que estaba lo suficientemente cerca de mi casa como para que me dejaran ir impunemente. Yo decidí veranear en esa biblioteca. Iba allí por las mañanas cuando abrían. Muchas veces la bibliotecaria me encontraba en la puerta cuando ella llegaba con las llaves. Yo entraba en aquella biblioteca, estaba hasta la hora de comer, era esa época en que las bibliotecas cerraban para comer, nos íbamos a comer, la bibliotecaria y yo, y a la vuelta, cuando ella llegaba con las llaves, yo volvía a estar allí. Era una biblioteca que cerraba tres semanas, si no recuerdo mal, en agosto, que fue el agosto de mi desolación, claro, los agostos de mi desolación, porque esto que os estoy contando duró unos tres años aproximadamente. Pero ya en cuanto volvían a abrir, el veintitantos de agosto, allí volvía a estar yo, feliz como una anchoa, si es que las anchoas están felices. A punto de continuar con mi labor, que era la de leerme, enseguida os cuento qué. Bueno, yo en esa época recibía una paga mensual, creo que era, una paga mensual de 500 pesetas, y era bastante generoso para la época, que invertía casi íntegramente en comprarme una revista literaria, entonces leer no existía, no estoy hablando mal de Borja, en comprarme una revista literaria que se llamaba Quimera, de la cual entendía, creo yo, prácticamente nada, porque yo tenía 11 años, y allí me hablaban de Beckett, y me hablaban... Había mucha, mucha querencia en ese momento por los autores anglosajones, pero allí yo encontraba reseñas de libros que pensaba que me iban a interesar. Uno de ellos fue una reseña de un libro recién editado por Editorial Montesinos, en una edición que sigue todavía circulando, que era, se titulaba La dama de blanco. Y a mí, aquella reseña me llamó la atención porque decían que La dama de blanco era un libro que contenía intrigas, juegos de personalidad, fantasmas, fantasmas era una palabra clave para mí. A mí me gustaban, y me gustan mucho, las historias de fantasmas, y en general el género de terror. De modo que yo pensé que aquel libro tenía que ser para mí, y una de las veces que entré en esa biblioteca pregunté por La dama de blanco de Wilkie College. Por supuesto que en aquella biblioteca, donde por cierto había una bibliotecaria muy antipática, hemos mejorado mucho en ese sentido en este país, las bibliotecarias ahora son muy agradables, en aquel momento eran casi monstruos de las galletas. Bueno, la bibliotecaria que era muy antipática me miró así, además yo la recuerdo situada en una especie de tarima que era altísima, era como un púlpito, yo estaba allí abajo de todo, y la bibliotecaria estaba en lo alto, y había que dirigirse a ella casi como si fuera una deidad. Y yo desde abajo y ella arriba, le pedí a La dama de blanco, y ella desde arriba me miró mal, y me dijo que estaba allí y me señaló un anaquel que quedaba en un rincón. Bueno, y allí que fui, claro, a ver aquella estantería donde supuestamente tenía yo que encontrar el libro que buscaba. Ese anaquel era un anaquel dedicado, por supuesto, a literatura anglosajona del siglo XIX. Yo busqué a Wilkie Collins, lo encontré, fijaos que yo pensaba que era una mujer, qué cosas, yo tenía 11 años, nadie me había aclarado que Wilkie era un hombre masculino, y yo esperaba encontrar a una mujer, seguramente por eso me despertó también mucho interés, porque yo había leído pocas mujeres y pocas de esa época, claro, y me interesaba. Descubrí que Wilkie Collins no solo no era mujer, sino que era un señor con unas barbas muy abundantes y una cara de señor del siglo XIX muy prominente. Estaba el libro que buscaba, pero estaba rodeado de otros libros que no me sonaban absolutamente de nada, a pesar de que eran las grandes obras del siglo XIX anglosajón, la gran literatura del XIX, que estaba llamada a formar parte de mí, evidentemente. Yo vi aquel en aquel, no entendí nada porque no conocía a ningún autor, yo creo que solo me sonaba a Edgar Allan Poe, pero porque me gustaba el género de terror. Quise preguntarle a la bibliotecaria, pero como comprenderéis, la bibliotecaria no era muy dada a contestar grandes interrogatorios, de modo que decidí empezar por el principio. Y empezar por el principio, en aquel caso, era empezar por la A. Claro, era un anaquel grande, pero bueno, no sé qué habría allí, 200 libros, algo así. Decidí empezar por la A. Claro, fue una gran decisión, tal vez la mayor decisión que tomé en mi preadolescencia. En la A estaba Osten, por ejemplo, estaba Oden. En la B había autores fundamentales para quien tenía que ser yo. Estaban las Bronte. En la C estaba Collins. No solo la Dama de Blanco, sino la Piedra Lunar, que todavía hoy sigue siendo una de mis novelas favoritas, la que se supone que es la primera novela de detectives e investigadores de la historia. No sé si eso es mucho suponer. En la D estaba Dickens. Y así, hasta que fui avanzando hasta llegar a Yitz, que estaba en la Y, claro. Descubrí a los románticos. Qué portentoso descubrimiento los románticos. Y qué bien conectaron con mi adolescencia y con la que yo era en mi adolescencia. Los románticos que son estos escritores siempre dispuestos a suicidarse por un motivo solemne, que llevaban siempre su veneno a cuestas por si les daba la tentación de suicidarse y que más de uno lo utilizó con esas vidas tan exageradas. Lord Byron, por ejemplo, despertó tanto mis pasiones que escribí una mini biografía y la mandé al periódico local que se llamaba Crónica de Mataró y que muy exigente no era, ya podréis sospecharlo. Y me la publicaron. Fue lo primero que me publicaron en toda mi vida. Una biografía de Lord Byron cuando yo tenía 12 años. Hay que estar loco para publicar eso. Pero puedo demostrarlo, por supuesto. Bueno, pues ese anaquel cambió mi vida para siempre. Y desde luego me salvó. Yo creo que los libros siempre salvan de algo. A veces salvan de algo gravísimo. No sé si era mi caso. Yo me aburría y me sentía muy desgraciada después de haber perdido aquel paraíso de mis veranos. Pero creo que hay cosas más graves de las que pueden salvarte los libros. Por supuesto de la ignorancia. La ignorancia que es algo muy grave. Pero también de cosas peores. Hay un poema precioso de un escritor norteamericano, estadounidense, que se llama Charles Bukowski, que se titula El incendio de un sueño. Bukowski es un hombre muy exagerado también. Era un alcohólico, era un drogadicto, escribía cosas muy misóginas, directamente machistas. Bueno, un provocado, era un provocado. Su poesía a mí me gusta mucho. Y tiene un poema maravilloso que se llama El incendio de un sueño, escrito a la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que era su biblioteca, un poco el equivalente a esto que os estoy contando, salvando las distancias, su biblioteca. El día que se incendió, la Biblioteca Pública de Los Ángeles sufrió un incendio muy grave que hizo que se perdieran dos tercios de sus fondos, fondos muy valiosos. Y él, el día que vio en las noticias de ese incendio, pues lo que le salió del alma fue escribir un poema a su biblioteca. La biblioteca que le había cambiado la vida y la biblioteca que le había salvado y de qué modo de convertirse en otra persona. Y él lo cuenta allí, cuenta que esa biblioteca estaba en su camino. Él pasaba por esa biblioteca todos los días cuando iba a la escuela y a veces hacía mucho frío y un día decidió que iba a meterse en la biblioteca para resguardarse del frío y esa decisión le cambió la vida porque en esa biblioteca descubrió la cantidad de cosas que él podía descubrir allí entre los libros. Y empezó a leer. Lo cuenta en ese poema. ¿Qué autores leyó? Lo cuenta con detalle, además. ¿Cuáles fueron los autores que él descubrió en sus años de adolescencia? Con fervor. Y cuenta también cómo esa biblioteca y el placer de la lectura y lo que los libros le aportaron y le cambiaron le evitaron convertirse en un ladrón de bancos, en un señor que maltrata a su mujer, en un hombre mucho peor del que terminó siendo. Es un poema precioso que os recomiendo mucho y que a mí me llega al alma porque creo que yo no hubiera sido ladrón de bancos igualmente, vamos, con o sin biblioteca. Pero desde luego a mí mi propia biblioteca también me salvó de cosas terribles. Como por ejemplo morirme del tedio en aquellos veranos tan tristes que de pronto cayeron en mi vida. Bueno, quiero terminar solo con una pequeña provocación ahora que he citado a Bukovski y me voy a dejar contagiar. Siempre que voy a institutos a visitaros, no sé si os habré visitado algunos de vosotros, algo que hago con mucho gusto, siempre, bueno, siempre no, de vez en cuando aparece un chico, una chica de vuestra edad, suele ser un chico, que se me acerca y me dice es inútil, yo no leo ni voy a leer nunca. Digas lo que digas, yo he decidido que no voy a leer porque no me gusta leer esas grandes frases. No me gusta leer. Bueno, y yo siempre le digo lo mismo y os lo voy a contar a vosotros. Mirad, cuando se acercan estos chicos de 16, de 17, yo tengo un hijo de 16, estáis guapísimos, tenéis todo por hacer, tenéis una edad, caray, qué maravilla de edad, la edad de los descubrimientos, todo por descubrir, mucho trabajo por hacer, pero muy interesante todo. Enamoraros, descubrir la amistad, forjar vuestros amigos, saber qué queréis ser, saber en qué creéis, todo eso lo estáis haciendo en este momento y es fascinante, por eso es fascinante la adolescencia. Y a veces os parece que la lectura no cabe en ese proceso. Bueno, pues cuando ese chico se me acerca tan guapo, con tanto futuro por delante y me dice yo no voy a leer nunca, es como si me estuviera diciendo mira, Kare, he decidido que voy a ser célibe el resto de mi vida. No voy a practicar sexo nunca, jamás, aunque se me presente la ocasión. Nunca lo he decidido. Notáis que he dejado una pausa dramática, ¿verdad? Bueno, si alguien me dijera eso a vuestra edad, a mí me daría un disgusto enorme lo del sexo. Claro, yo os diría, por favor, replantéatelo. ¿Tú has pensado que te estás privando de uno de los placeres más intensos que nos ofrece la experiencia, la vida? De uno de los momentos de comunión con otra persona más bonitos que puedes tener. Que además si todo va bien es gratis. ¿Lo habéis pensado? No, seguramente no. Bueno, pues con la lectura ocurre lo mismo. Quien me dice no voy a leer nunca no lo sabe, pero me está diciendo me voy a privar de algunos de los momentos más intensos, interesantes, placenteros de mi vida. Me está diciendo eso. Que además si todo va bien es gratis, chicos. Hay bibliotecas. Hay muchos lugares donde podéis conseguir libros. Los libros además no son un producto carísimo. Por 20 euros podéis conseguir varias horas de intenso placer. Existe ese libro que nos deje dormir. Existe. Ese libro que necesitáis. No que estaría bien que leyerais. No, no, no. No que os va a interesar. No, 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 no. ¿Qué necesitáis? Ese libro que va a hablar de lo que necesitáis imperiosamente saber. Ese libro existe. Pero hay que encontrarlo, claro. Al amante también, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Para buscar el libro que os deje en blanco toda la noche, el libro que no os deje dormir porque no lo podéis cerrar, os puedo ayudar. A eso os puedo ayudar. Para buscar al novio que no os deje dormir en una noche de furor arrebatado, eso vais a tener que apañaros solitos y solitas. Pero a lo otro lo podemos intentar. En fin, muchísimas gracias. Bueno, habéis, muchas gracias, Care, has expresado con una cercanía a lo que muchos sentimos, los que, como hemos vivido muchos, la literatura y nuestros inicios, habéis observado que cada uno de los que estamos aquí nos adentramos en el mundo, en el maravilloso mundo de la lectura de una forma muy diferente. Yo no os he dicho cómo, pero podíais intuir, quizás, en mi brevísima intervención, por los escritores a los que aludí en ese momento, cuáles fueron mis inicios. Unos inicios rarísimos, porque cómo se puede iniciar alguien con Balzac, cómo se puede iniciar alguien con Baudelaire, con Dostoyevsky, con Chekhov, todos estos que os he dicho. Pues, ya que ellos os han contado cómo se iniciaron y cómo llegaron a este precioso mundo en el que te hace vivir y soñar de una forma tan especial y encontrar ese libro maravilloso que te está esperando, como decía Care, yo os voy a contar, y lo recordaba, porque Borja decía que en todos los domicilios, en todas las casas, hace ya, bueno, pues generaciones pasadas, existía esta biblioteca que iban los comerciales vendiendo a los padres y los padres decían cómo no le vamos a comprar esta enciclopedia o esta colección de libros a nuestros hijos o nuestras hijas, qué va a ser de ellos, por Dios, vamos a comprarla. Entonces, en mi casa, efectivamente, también había una colección clásicos universales, se llamaba Precioso, doraditos, unos lomos preciosos, y yo ahí a los 14 años, tengo que decir que no os preocupéis, como decía también Borja, si no sois lectores todavía, como dice Care, no os preocupéis porque vais a acabar siéndolos. yo comencé a ser lectora, lectora en Pedernida, a los 14 años, y fui de la mano con estos autores, algo muy extraño porque ni por edad me correspondían, pero es que era lo que había que leer, no teníamos otra cosa en mi casa, mis padres no eran lectores, mis hermanos no eran lectores, pero es que a mí me estaba esperando ese libro, ese primer libro estaba en esa colección de clásicos universales que me bebí, o sea, se hizo conmigo. Siempre he pensado, yo creo que en esto coincidimos todos, que hay lectores que nacen, directamente nacen, nacen y se pueden leer si es que existiera un tratado sobre la amiga de pan y todos sus beneficios, por ejemplo, no creo que exista, pero bueno, podría existir, pues estos lectores que nacen lectores son capaces de leer eso y muchísimo más y encima disfrutarlo. Y luego están el resto de los lectores que no saben que son lectores, como decía Karen, pero que tienen un libro ahí que les está esperando. Por eso jamás cojáis un libro de principio a fin y os disciplinéis. Yo durante muchísimos años me discipliné. Me llegaba un libro, me lo leía, aunque me aburriera, aunque no me gustara, porque pensaba en el autor y decía, ¿cómo voy a despreciarle si lo ha escrito? Y yo, de principio a fin, me lo leía aburrida, harta y rápidamente para acabar y comenzar el siguiente. Con el paso de los años descubrí que había tanto, tanto, tanto que leer, tanto con lo que disfrutar, tanto con lo que sentir, vivir emociones tan diferentes con ellos que no me podía permitir el libro de disciplinarme de aquella manera porque seguramente ese autor había tenido un mal día, pero haría algún otro libro, escribiría algún otro libro mejor y ya le volvería a leer en otro momento. Por tanto, buscar vuestro libro porque el libro está ahí, os está esperando y ese libro os va a hacer que os cambie la vida, os va a hacer sentir, os va a hacer vivir los sentimientos de una forma muy diferente, os va a hacer tener una forma de vida muy distinta y quizás incluso elegir una profesión en la que no pensáis. Ese libro es importante, buscarlo, buscarlo hasta que lo encontréis que lo vais a encontrar seguro. Mi función de moderadora no era esta, pero es que me han motivado. Así que también he querido contaros cómo cuatro personas muy diferentes lectores pero con un mismo sentimiento, el placer absoluto y la felicidad absoluta que te provoca tener un libro entre las manos y sentir lo que te está contando y cómo te lo está contando el autor. Hasta el punto de enamorarte platónicamente de ese autor que te está contando algo tan maravilloso que tú no sabrías expresarlo, pero alguien por ti te lo hace. Y ahora, dicho esto, yo creo que es un buen momento para que también vosotros participéis. Los tenéis aquí a todos ellos, a los tres. Estamos deseando escucharos o bien para contaros vuestras experiencias o bien para hacer preguntas de todo tipo, las que deseéis a cualquiera de los ponentes, así que os dejo con ellos levantar la mano y aquellos que queráis expresaros vais a tener la oportunidad hasta las once y media. Tenemos aquí una palabra, voy a coger varias palabras, dos o tres palabras al principio y luego, si queréis, vuelvo a continuar. a la luz se pediría que ilumine mejor todo el patio de butacas, que quede bien iluminado. Vale. Espera un momentito, ¿tenéis alguna otra palabra que queráis pedir? Antes de... nos dé vergüenza que aquí estamos entre en familia y seguramente que lo que nos preguntéis será muy interesante para vosotros y para el resto. Mientras tanto, le vamos a dejar a la primera persona que nos ha pedido la palabra que haga su pregunta. Muy buenas, buenos días. Bueno, después de escuchar las enriquecedoras experiencias de nuestros ponentes que creo que sirven efectivamente de buena base para iniciarse en la cultura, en los libros, en las revistas, ya terminado. Yo quisiera preguntarles en algún momento Borja, creo que lo ha comentado, de la cultura es negocio, debe ser negocio, es asequible a la mayor parte de la población. A ver, normalmente las ciudades estamos de acuerdo en que se goza de bibliotecas y formas de acceder a ella, pero no en todas las ciudades y en los pueblos llega eso. Entonces, yo creo que el precio de libros no es tan asequible en determinados lugares como debería serlo. Quisiera que una opinión vuestra yo creo que es una de vosotros. ¿Tenemos alguna palabra más y si tenemos, damos respuesta seguidas a las demás palabras? No, no tiene que daros miedo. Como decía, Carés, sois todos estupendos y hay preguntas de todo tipo, vamos, de paisajes, de ciudades, de sexo, de misterio. Es que la literatura lo abarca todo. Seguro que os habréis preguntado en algún momento algo que os podemos responder. ¿No? Sí, aquí. Buenos días. Quería preguntaros, por ejemplo, muchos de vosotros, supongo que, por ejemplo, tú eres escritora, tú también, tú eres director de una revista, ¿cuándo os disteis cuenta de que lo que queríais hacer era escribir? A mí me parece que siempre es un poco muy difícil de meterse en este mundo, sobre todo porque si te conocen, por así decirlo, hay un poco de enchufe, por así decirlo, es un poco complicado conseguir que te publicen libros o que te editan relatos, cosas de ese tipo. Entonces, pues quería preguntaros si, ¿cuándo fue el momento que dijisteis, es lo mío y aunque me cueste, quiero dedicarme a ello y quiero, no sé. Ya está. Bueno, una pregunta muy interesante y te van a responder enseguida seguramente los tres. Bueno, mientras os van respondiendo las dos primeras preguntas, iros pensando las siguientes porque no quisiera yo que os fuerais de aquí con ganas de preguntar por vergüenza lo que se os pudiera ocurrir. Todos estamos aquí esperando y deseando que nos digáis lo que os apetezca. Pues la primera me parece que iba dirigida a ti. Sí, bueno, ¿cuál es tu nombre? Perdona. Gregorio. Bueno, me ha mencionado a mí, pero sí, yo creo que todos podemos decir algo de esto. Care, por ejemplo, yo creo que su experiencia es ilustrativa de que leer es muy asequible porque si tienes una biblioteca cerca es muy sencillo entrar y tener allí disponibles todo el siglo XIX anglosajón o cualquier otra cosa que te interese. Luego, si ya nos ponemos a debatir sobre el precio de los libros, hay ediciones para todos los gustos. Mira, yo hace poco estaba en Zaragoza hablando con un bibliófilo bastante importante allí, José Luis Melero, y me contó que él empezó a coleccionar libros primeras ediciones, libros antiguos cuando se dio cuenta de que le salía más barato leer a los autores y los libros que le gustaban en ediciones antiguas o que compraba en el rastro que las que podía encontrar en las librerías. Él tuvo esa experiencia cuando empezó a coleccionar, ahora probablemente no podría tenerla porque hay... Pero yo creo que cada generación tiene su posibilidad de leer barato, si queremos decirlo de alguna manera. Yo creo que ahora cualquiera de los chavales que están aquí que quiera leer algo en concreto tiene posibilidad de encontrar el libro que desea fácilmente. ¿No? Incluso, tan fácilmente como incluso dirigiéndose a cualquiera de nuestras bibliotecas que tenemos un fondo excelente, que tenemos no solamente los clásicos, también las novedades, que podemos incluso seguir comprando en la dirección que vosotros nos vais marcando por las peticiones que vais haciendo. Por tanto, el precio de los libros bueno, pues es en ocasiones caro y depende también de las familias sus recursos. Otras veces no lo es tanto, pero también depende mucho de los recursos familiares. Pero siempre, 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 al menos en esta ciudad y yo creo que espero y deseo que en el resto haya bibliotecas que puedan tener todo tipo de libros para que no sea esa la razón para que no sean lectores. Sí, pero Gregorio hablaba de lugares donde no existen esas bibliotecas y por alusiones, dejadme discrepar, además que yo he venido aquí a discrepar, por supuesto, no estaré de acuerdo con vosotros todo el rato. Esos libros que yo leí en mi niñez los podría leer ahora perfectamente por internet porque son libros libres de derechos, son libros de eso que se llama de derechos muertos, es decir, que los autores hace más de 70 años que murieron, por tanto, los derechos son universales, yo no estoy vulnerando nada si leo esa obra a través de una edición digital. Otra cosa es que me gusta leerla en edición digital, pero eso es mi problema, hacerlo lo podría hacer. Ahora bien, yo creo que el libro es baratísimo, perdonadme, baratísimo, por 9 euros te puedes comprar una edición de bolsillo de cualquier obra maestra y 9 euros a mí me parece una cosa vamos, asequible a todo el mundo. Lo que me parece carísima es la electricidad o los móviles, eso me parece, me pidan 1.200 euros por un móvil nuevo me parece una brutalidad, pero sobre todo porque pienso cuántos libros podría comprarme yo con esos 1.200 euros. Claro, pero 9 euros por una edición de bolsillo de cualquier, además una buena edición de bolsillo de crítica anotada con un buen prólogo me la puedo comprar por un precio más que razonable, tirado de precio. Y otra cosa que creo que tenemos que decir y es que sí, los libros son baratos pero no gratis. Como todas las cosas que valen la pena cuestan un dinero. Puede ser que tengamos la suerte de que cuesten poco dinero, pero quiero dejar claro una cosa, mirad, yo hoy estoy, a veces me llego a los institutos y hay gente que me ha leído mucho y que está encantada de conocerme y de verme. Yo hoy estoy encantada, encantadísima en mayúsculas y florecente de estar sentada al lado de Luis Landero. Yo a Luis Landero le admiro desde hace 20 años. Le he leído con devoción cuando él era un pedazo de escritor que ya publicaba en todos sitios y yo era un aprendiz que empezaba. Bueno, pues jamás se me ocurriría bajarme ilegal un libro de Luis. ¿Sabéis por qué? Porque quiero que Luis siga escribiendo y quiero que Luis el próximo libro lo escriba y lo cobre. Y si yo admiro a un escritor lo mínimo que puedo hacer por él es comprar sus libros. Si dejáis de comprar los libros y pirateáis, ahora he prestado mi nombre a una campaña contra la piratería del Ministerio de Cultura con todo el placer porque creo que estamos en un país en que esa labor nos está haciendo, nos está educando en lo que puede pasarnos si todo se baja ilegal por Internet. ¿Qué puede pasarnos? Pues mirad que los escritores dejemos de escribir. ¿Va a dejar de rodar la tierra? Evidentemente no. La tierra no va a dejar de girar. Pero para mí un mundo sin libros de Luis Landero es un mundo peor que queréis que os diga. Para quienes compartáis esto conmigo pensaroslo dos veces cada vez que le vais a dar al botoncito tan fácil además de bajaros un IPAP ilegal por Internet. Creo que hay que decirlo. Yo he visto efectivamente a Karel ha visto crecer literariamente desde que era pequeñita es un poco cuando comenzaba o sea que nos conocemos hace mucho y no yo efectivamente creo que es fácil leer porque además quiero decir que el libro es muy accesible hay mismamente en vuestros institutos en vuestras escuelas en vuestros colegios tenéis bibliotecas ¿no? Una biblioteca es suficiente para un joven ¿no? Jóvenes como sois vosotros y no hay pueblo en España donde no hay la biblioteca. En fin pero a mí me gustaría contestar a la pregunta que has hecho tú. Ay sí que es pregunta de escritora No, yo es que ya que aquí tanto Maribel como Borja como Kare han contado como en sus casas había libros y tal en mi casa no había libros porque además yo nací en un pueblo de Extremadura mis padres eran campesinos no mis padres todos en la familia todos eran campesinos y muchos eran alfabetos y el que más era semianalfabeto en mi casa y en todo el ámbito familiar no había ningún libro yo no conocí los libros de niño o sea que en mi casa no había libros ni en mi casa ni en la casa de ningún pariente y cuando vinimos a Madrid yo tenía entonces 12 años a la Prospe tampoco había libros en casa o sea que me tuve que buscar la vida como pude pero de niño sí conocí el relato oral porque en el mundo campesino la gente se cuenta historias en invierno hablaba de la lumbre en verano al fresco entonces contaban historias y las contaba muy bien contadas porque eran historias que venían rebotando a través de los siglos que mi abuela que era muy buena narradora las había escuchado de sus mayores y así sucesivamente y cuando empecé yo a ser lector y cuando empecé a ser escritor pues yo creo que entonces cuando empecé a escuchar los cuentos que me contaba sobre todo mi abuela Francisca que había sido pastor y que era totalmente analfabeta pero que era como una biblioteca andante la cantidad de cachivaches narrativos y poéticos que esa mujer tenía en la cabeza sabía trozos de canciones de zarzuelas sabía romances sabía adivinanzas sabía cuentos sabía de todo y luego cuando llegué a Madrid empecé a descubrir la poesía primero los libros de texto que venían porque a mí en el colegio jamás me hicieron leer un libro no como ahora que leís libros como tiene que ser claro yo no era teoría nada más o sea te decían quién era Shakespeare venga apuntad Shakespeare y luego lo tenías que soltar quién era Cervantes Raca y lo soltabas pero a mí no me hicieron jamás leía un libro en el bachillerato nunca pero venían trocitos venían trocitos de poemas por ejemplo que yo me aprendí de memoria y a mí me maravilló cuando yo descubrí la poesía me quedé maravillado porque entonces las palabras de todos los días aparecían allí como vestidas de fiesta eran unas palabras extraordinarias yo tenía un amigo que allí en el colegio que se llamaba Casas lo único que recuerdo de él que tenía en su casa un montón de libros no sé por qué de teatro clásico español que como sabéis está todo escrito en verso y él lo había leído y él pensaba que la gente en tiempos hablaba espontáneamente en verso hablaban en verso entonces tú ibas a comprar el pan y entonces pedías el pan con un cuarteto y entonces el panadero si estaba de malas pulgas te contentaba con dos versitos con un pareado pero si estaba locuente te soltaba un soneto y que luego por ¿cómo se dice? y luego por degeneración se había llegado la prosa y entonces yo me enamoré de la poesía y entonces empecé a escribir mis primeros poemas ¿por qué alguien escribe sus primeros poemas? ¿por qué alguien un chico o una chica de pronto se refugia en su cuarto se esconde casi en su cuarto saca un papel o saca una guitarra y compone una canción o pinta algo o escribe un poema ese es un misterio muy bien guardado pero yo creo que sobre todo nace de la insatisfacción si yo hubiera sido feliz yo no hubiera escrito ¿para qué? la gente feliz no fantasea la gente feliz no necesita escribir que se dedique a vivir que es feliz que suerte tiene pero los insatisfechos sí escribimos y entonces también la adolescencia la chica del barrio que era así rubia como tú y tal que no me hacía ni muy eterno caso y entonces eso quizá fue lo que a mí en un estado de desesperación me digo bueno ¿qué hago? ¿me suicido o escribo unos versos? yo bueno pues escribo unos versos pero se escribe desde la insatisfacción siempre hay algo que necesitas llenar hay un vacío dentro de ti que se llena con la lectura que se llena con el arte que se llena con el pensamiento que se llena con la escritura que se llena de muchas maneras pero que hay que llenarlo los que son felices no necesitan leer no necesitan nada ya bastante tiene lo que pasa que yo creo que la gente feliz o está desinformada o no sé o son muy sabios no lo sé muy bien pero yo creo que es por eso por lo que se empieza a escribir ¿no? sí, sí por supuesto ¿ya terminaste? sí, sí no, es que yo también tengo esa sensación que yo empecé a escribir porque había cosas que yo necesitaba decir que nadie estaba muy dispuesto a escuchar o nadie parecía dispuesto a escuchar pero tú has pronunciado una palabra al final de tu pregunta que es industria y has hablado también de la facilidad para publicar o la dificultad para publicar mira, yo creo que si realmente esa es una pregunta de escritora que lo parece ahora mismo no debes preocuparte por esas cosas creo que ahora mismo debes preocuparte por escribir y ser feliz escribiendo y escribir lo más que puedas y leer lo más que puedas que vas a ser muy feliz y con respecto a la industria bueno, yo la verdad es que nunca pensé en la industria pensé que quería ser escritora es curioso yo me imaginaba a mí misma me lo pregunto muchas veces porque me imaginaba así me imaginaba muy vieja muy vieja muy vieja ya con el pelo muy blanco y casi encorvada y sin poder caminar bien publicando mi primer libro ¿yo por qué debía de imaginarme así a mí misma? claro, publiqué mi primer libro a los 25 años y pensé ¿y ahora qué? ¿qué voy a hacer ahora con esta vocación mía? bueno, pues continuarla por supuesto nunca pensé que me iba a pasar todo lo que me ha pasado y realmente me ha pasado mucho más de lo que esperaba pero vino después tú escribes y de alguna forma tienes que darle salida a aquello que escribes y hay un día que alguien te habla de un editor o que descubres que hay un pequeño editor un editor independiente que suelen ser los aliados de los autores que empiezan un pequeño premio pequeñito a veces de un municipio pequeño o uno más grande estos son por lo menos en mi caso fueron los aliados Luis tiene otra experiencia muy diferente pero los aliados de la escritora incipiente que yo era aunque ahora yo siempre os digo lo mismo a los que me decís que empezáis a escribir ahora es un tiempo maravilloso para empezar a escribir tenéis internet podéis abrir un blog un blog donde automáticamente si os manejáis bien en redes que además os manejáis todos estupendamente en redes podéis conseguir los primeros lectores podéis tener podéis tener la certeza de que al otro lado hay alguien que eso es un regalo inmenso que tal vez no valoráis por la facilidad que tenéis para publicar y enseguida conseguir un interlocutor pero esa búsqueda del interlocutor mira Carmen Martingay te tiene un libro dedicado a eso la búsqueda del interlocutor en eso se nos va la vida y antes era muy complicado empezar a publicar ahora es fácil es fácil llegar a un público potencial que puedes tener al otro lado que pueden ser tus amigos tus compañeros esos sufridos amigos del escritor adolescente ay si mi mejor amiga de la adolescencia pudiera hablar la pobre que bueno quien sea el mejor amigo de alguien que quiere escribir ya sabe a qué me refiero pues eso es un bueno te ha dado yo creo que las líneas que debes de seguir yo recuerdo que leí una obra póstuma de Saramago y descubrí o descubrimos muchos que esa obra cuando él tenía veintitantos años veintisiete creo que eran pues la llevó a varias editoriales y dijeron usted no vale para escribir Saramago y no se la publicaron la guardó la guardó y dejó escrito que sus herederos vamos que no se publicara hasta que no hubiera fallecido su esposa la publicó una vez que falleció y es una obra maravillosa o sea que no desistas si te gusta disfruta con ello como te decía Kare como te decía Luis y si en tu vida vas a ser escritora pues vas a acabar siéndolo no desistas ¿tenéis alguna pregunta más? sí ¿cómo que vas a acabar siéndolo? perdona yo a los dieciséis era más escritora que Shakespeare mucho más que ahora desde luego yo me sentía un balzac me sentía yo a los dieciséis el mundo no lo sabía pero el problema era del mundo sí es verdad yo me gustaría añadir una cosa es verdad que nunca ha sido más fácil que te lean probablemente espera ahora te doy la palabra y que te publiquen probablemente también porque incluso uno mismo como autor si tiene un amor propio extraordinario y considera que su obra merece la pena ser impresa y que los demás la conozcan incluso puede conseguir que autoeditarla y que y creer efectivamente que bueno que tiene un libro porque él mismo se lo ha pagado pero yo que por mi profesión estoy expuesto a muchas novedades editoriales todos los días me llegan muchísimos libros muchos de los cuales realmente no merecen mucho la pena te das cuenta también y luego por ejemplo hablando con gente que da clase en escuelas de escritura creativa que llega mucha gente que quiere ser novelista y que le confiesa a su profesor que no ha leído nunca que no lee novela entonces yo creo que eso es algo que aunque parezca mentira hay que hay que subrayar hay que leer mucho hay que leer mucho por muchas razones pero si tú quieres dedicarte a la escritura creo que a ti no hace falta decírtelo estoy seguro por cómo te expresas y por lo que nos has dicho pero pero yo creo que es algo en lo que en lo que hay que insistir porque por ejemplo también estaba hablando yo ayer con un compañero de de cómo escribe la gente cómo escribe la gente en los periódicos por ejemplo en las revistas que eso es algo que a mí me me interesa particularmente y y bueno la cosa está bastante complicada y yo creo que eso tiene que ver con que la gente lee poco la gente que por ejemplo estudia periodismo y no lee periódicos en fin son cosas que que no son imperdonables y y yo creo que es algo algo que hay que decir porque cosas tan elementales como la sintaxis no nos entra haciendo análisis sintáctico nos entra leyendo yo controlo la sintaxis porque he leído y no porque yo haciendo análisis sintáctico era un desastre pero creo que escribo correctamente entonces hasta en ese tipo de cosas técnicas yo creo que hay que ser cuidadoso leer un montón tenemos una palabra más en la segunda fila sí tú acércate el micro acércate el micro no se oye creo que está encendido bueno y si no formula la pregunta y ya la trasladamos ayudarle por favor con el micro a ver si lo tiene apagado ahora yo creo el alcalde técnico el alcalde técnico habéis visto un alcalde vale para todo vamos a ver si lo ha resuelto y si no y si no yo te escucho no te preocupes ya la traslado tenemos algún otro micro por favor acercarle el otro micro para que le escuche también el resto de las viene viene otro micro sí sí este sí funciona acércate alcalde un alcalde lo puede casi todo pero cuando un micrófono está estropeado ya no tiene solución que soy del colegio y que no me gusta leer y que qué libro recomiendas para empezar a leer uy eso no se puede resolver así aquí en cuatro palabras como te puedes imaginar bueno mira te digo lo que lo que digo cuando voy a visitaros a los colegios mándame un email estáis invitados todos a hacerlo caresantos arroba gmail punto com fácil caresantos todo junto yo te haré algunas preguntas sobre en qué momento estás qué te gusta qué no te gusta qué ficciones te gustan alguna pregunta personal incluso y intentaremos encontrar ese libro que te va a gustar más que te va a gustar lo que he dicho antes ese libro que necesitas en este momento pero mira hay algo y que tiene que ver con la manera que os hace leer en los institutos que a mí me inquieta un poco y es que no existe un libro universal no hay un libro que nos guste a todos los que estamos aquí porque los libros nos interpelan directamente la ficción nos gusta en la medida en que habla de nosotros en que nos reflejamos en ella y en que le vemos cosas que necesitamos saber para continuar con nuestra vida entonces yo no puedo ni voy a empezar ahora a hacerte preguntas personales aquí en este ambiente tan poco íntimo ni puedo resolverlo en cuatro preguntas pero mándame un email lo dicho caresantos arroba gmail.com te acordarás apuntadlo y lo buscamos ¿vale? lo buscaremos lo he encontrado en ocasiones es como los médicos tienen que auscultarte claro para darte un diagnóstico ahora puedes repetir el gmail caresantos todo seguido arroba gmail.com esta oportunidad es única o sea que abrir los cuadernos y anotar este correo porque claro ya que se ha ofrecido care ya que se ha ofrecido yo creo que voy a ser la primera que te voy a mandar un correo a ver hacia donde me dirijo también necesitas un libro que no te deje dormir mira que a nuestra edad es peor bueno os tengo que decir que no siempre acierto pero que en ocasiones sí que hemos encontrado libros que bueno que varios varios chicos y chicas de varias ciudades de España me han dicho me he enganchado a la lectura hay una aplicación care una aplicación de móvil que ahora mismo no recuerdo como se llama hablamos de leer hace el año pasado por estas fechas hay una aplicación de móvil que precisamente respondiendo a una serie de preguntas está diseñada para chavales de pues eso te recomienda lecturas te dice que por géneros te dice que te apetece leer entonces hay como tres pasos vas respondiendo preguntas y te sugieren una serie de voy a buscarla pero se la encuentro pero es mejor o sea que quiero decir que tenéis aquí pues dónde vas a parar cómo me vais a comparar a mí con una aplicación no no creo que no lo has entendido es mejor que lo hagáis a Kare antes que a la aplicación yo soy muchísimo más interactiva que una aplicación de móvil tenéis alguna pregunta más estáis interesados bien pues le acercáis el micrófono allí tenéis bueno bueno os vais animando veo primero fila una, dos tres la cuarta fila jersey amarillo después veo que por allí me parece que habéis levantado las manos hola buenos días bueno me animo a hablar aunque me da un poco de soy bibliotecaria me llamo Pilar soy bibliotecaria de aquí de Fuenlabrada estamos un grupito de bibliotecarias aquí espero después de tus palabras Kare que seamos un poco más simpáticas que la que tú te encontraste se te conoce nada más escuchado sin duda os queremos facilitar sobre todo el acceso a las bibliotecas pero yo hoy cuando he llegado me he asomado por la puerta y he dicho ostras cuánta gente joven no me lo esperaba para nada no pensaba que hubiera todavía o que hubiera profesores que se atreviesen a traer a sus alumnos a un acto como este que parece un acto para adultos para gente entendida para... y me ha sorprendido porque como bibliotecaria ese es el gran problema que tenemos hoy una biblioteca es un lugar de encuentro yo creo que hoy en día es un lugar de encuentro y más allá de una de un almacén que a veces lo consideramos de libros hoy en día las bibliotecas y aquí en Fuenlabrada vamos creo que que somos una buena representación un buen exponente de ello tenemos muchísimas actividades además de tener libros y el gran problema que tenemos es que hay unas edades precisamente las que están hoy aquí mayoritariamente en las que desaparecen desaparecen de la biblioteca nos ven pues eso como como algo aburrido obligatorio y por supuesto creo que es súper importante la dispersión o la la cantidad de estímulos externos que tienen los jóvenes hoy en día que nos hace el trabajo mucho más difícil es mucho más apetecible y yo lo entiendo porque tengo hijos conectarse a Twitter a Facebook leer que está muy bien pero creo que tenemos que reivindicar el papel de la biblioteca como punto de encuentro y dar a conocer la gran cantidad de cosas que hacemos y bueno también ponernos un poco las pilas porque quizá tengamos nosotros también parte de responsabilidad tanto escritores profesionales en buscar las formas de acercarnos a esta gente que están ahí que son usuarios potenciales que tenemos hoy en día una red de bibliotecas estupenda con con un montón de de posibilidades y que es una pena que se esté desperdiciando porque hay gente que no sabe yo trabajo en una biblioteca en el centro de Fuenlabrada y hay gente del barrio que no sabe que es una biblioteca entonces creo que nuestra labor es estar a conocer el papel que tenemos hoy en día y por supuesto reciclarnos reciclarnos y ser más algo más que pues que meras pues esto gente que estamos detrás de un mostrador que nos piden un libro que vamos a por él yo entono un poco el mea culpa y quiero pues eso reivindicar el papel de la biblioteca y sobre todo pues intentar entre todos hacer una labor pues de de difusión de la gran cantidad de cosas y me ha alegrado muchísimo de verdad que esté tanta gente joven aquí porque por lo menos demuestra pues aunque sea simplemente para conocer a para conocerte a ti que eres una de las de las escritoras que más difusión tiene entre este grupo pues me alegro mucho pero sobre todo quería hacer esa reflexión algo a lo mejor alguna responsabilidad tendremos que nosotros en ese quisiera que supiera que que dijerais aunque muchas gracias no desde luego tenéis una bueno una biblioteca magnífica aquí bueno unas bibliotecarias que pues pueden hacer la labor también de Cari Santos vas si le preguntáis y seguro también que os os recomiendan no sé pero es verdad creo que ninguna hemos hablado aquí de la escuela que es donde realmente se hacen los lectores nosotros quizá los cuatro que estamos aquí nos hemos hecho lectores un poco al margen de la escuela un poco por nuestra cuenta pero realmente donde se hacen los lectores muy a menudo es en las escuelas es en los institutos lo que pasa es que ahora hay un divorcio entre la escuela y la sociedad que antes no existía ahora la escuela va tiene un ritmo lento porque efectivamente todo lo que se hace en la escuela hay que hacerlo con cierta lentitud un problema de matemáticas hay que llevar su tiempo hacerlo el conocimiento científico lleva su tiempo la lectura la filosofía todo naturalmente lleva su tiempo hay un ritmo lento en la escuela que es como tiene que ser porque nada realmente meritorio se hace fuera de la lentitud por eso hay un poco que disciplinarse y empezar a amar la lentitud pero luego en la sociedad hay un ritmo frenético donde todo es inmediato todo tiene que ser ya en Twitter solamente 150 caracteres no sé si ahora todo es muy rápido los Whatsapp ya sabemos cómo son en Facebook los mensajes igual y entonces hay ritmos distintos en la televisión se está zapeando continuamente todo es muy fragmentario y entonces yo creo que bueno sin duda yo creo que en la lectura hace falta soledad y lentitud hace falta soledad y lentitud y eso es justamente por eso lo que la escuela enseña de algún modo la sociedad lo desenseña y lo que en la escuela se enseña de buen gusto hay tan mal gusto luego en la sociedad cuando van a ver cuando ponen la televisión o sea imagínate que alguien le explica no sé leen a García Márquez hablan sobre García Márquez y luego ese chico sale de allí y de pronto ve a los de Telecinco allá hablando pues lo que la escuela enseña la sociedad lo desenseña entonces hay un divorcio en esto y la pregunta sería ¿dónde se hacen los lectores ahora? en las familias en parte en las familias me parece y por eso es tan importante la educación y por eso es tan importante la escuela y cómo enseñar literatura en las escuelas eso sería un debate muy interesante yo coincido con Luis que es verdad que hay un desencuentro pero yo es que no veo tanto dramatismo como tú estabas planteando vivimos en una ciudad en la que si hacemos algo creo sinceramente creo que hacemos bien son los planes de animación en la lectura tenemos bueno está feo hablar de dinero y no lo voy a hacer pero tenemos una inversión en libros que no lo tiene la propia ciudad de Madrid tenemos creamos programas permanentemente para animación en la lectura tenemos una relación estrecha con los centros escolares con sus profesores con los directores equipos directivos en los que implicamos a toda la comunidad educativa para que los alumnos de todas las edades estén sean nuevos lectores es que esto para nosotros es vital es fundamental reclamaba Karen antes que hay que comprar los libros porque quiere seguir comprando libros de Landero yo quiero seguir comprando libros de Landero de Karen de todos los escritores que me enamoran de todos los escritores de noveles quiero seguir comprándolos para eso quiero seguir leyéndolos para eso hay que comprarlos pero la institución desde la institución yo creo que mi visión no coincide con la tuya somos una de las ciudades que hacemos tenemos unos planes clarísimos y unos proyectos clarísimos de animación a la lectura para precisamente eso generar nuevos lectores para el futuro ellos necesitan lectores la sociedad necesita lectores y esto yo creo que lo hacemos siempre como hay que hacerlo desde la escuela infantil vosotras lo sabéis la cantidad de proyectos de animación a la lectura para las escuelas infantiles no saben leer y ya estamos allí desde los centros escolares de primaria allí estamos a lo largo de todo el año con actividades puntuales una explosión fuegos artificiales sí que bonito pero no hay nada debajo en los centros de secundaria exactamente igual 24.000 y pico alumnos este año con los encuentros con autores quiero decir que y además los autores como bien sabe Karen los chavales como bien sabe Karen no se sientan allí sin saber de qué les va a hablar Karen cuando van a estos encuentros van leídos se conocen la obra entonces yo creo es verdad todo es mejorable todo absolutamente todo en la vida es mejorable pero también tenemos que tener en cuenta una cosa yo soy además madre bueno y ya abuela o sea ya no me falta de nada quiero decir con esto que yo soy consciente que hay una edad determinada que es justo la entrada en la adolescencia en que los hijos los nietos los lectores tienen que romper también con todo tienen que crear su propio espacio su propio mundo y para eso necesitan cortar eliminar cosas romper ese cordón umbilical con aquellas cosas que cree que la sociedad le está obligando a tener después se recuperan ellos mismos igual que dejan de ensalzar a los padres a los que han adorado toda su vida a los 13 años y ponerlos como ejemplo a los 18 vuelven pues hay muchos lectores jóvenes que a los 14 años quieren investigar otras cosas quieren investigar las redes quieren investigar el facebook el twitter el instagram todas estas cosas pero son lectores estos vuelven y para eso estamos nosotros deberíamos de estar todas las instituciones todas no solamente algunos ayuntamientos todas las instituciones deberíamos de estar detrás y no sentirnos huérfanos en muchas ocasiones porque solamente desde las instituciones se pueden crear planes de verdad serios serios para fomentar el libro y la lectura para crear nuevos lectores para el futuro para que los siguientes generaciones de escritores puedan seguir escribiendo y los que ya existen puedan seguir haciéndolo yo creo sinceramente que no lo hacemos tan mal vamos no quiere déjame contestar viva las instituciones que invierten en libros para resumir desde luego en Fuenlabrada tenéis un programa que ya nos gustaría en muchos sitios pero sí creo que tenéis un reto importante porque creo que los canales de distribución del libro están cambiando mucho vosotros y las librerías pobre del librero que ahora no organice actividades en su librería porque se queda es muchísimo más fácil pero infinitamente más fácil comprar un libro en Amazon que ir a la librería a buscarlo más fácil y más rápido no se puede competir con eso en 24 horas en menos a veces en 2 horas lo tienes en tu casa es infinitamente más rápido y por tanto creo que os tenéis que reinventar pero creo que lo estáis haciendo muy bien conste que yo hablaba de aquellas bibliotecarías de mi infancia que soy muy fan de las bibliotecas actuales y de la labor que estáis haciendo pobres de nosotros si no tuviéramos esa labor que estáis haciendo desde bibliotecas y la de los profesores y profesoras también pero sí creo que ahora vuestro papel tiene que ser muchísimo más activo que antes ahora esa bibliotecaría de mi infancia vamos es impensable ahí no entraría nadie claro eso es lo que yo me refería por supuesto que somos un ejemplo no hay más que ver todas las ciudades de alrededor yo me refería a eso a nuestro papel a que tenemos que lo que tú has dicho reinventarnos saber cómo transmitir todas esas bondades que tenemos en las bibliotecas y todo ese potencial una de las cosas que a mí más me gusta encontrar en las bibliotecas son clubes de lectura que como sabéis los hay muy activos seguro que vosotros también tenéis y en los clubes de lectura los más difíciles como no son los de adolescentes que no los hay en todas las bibliotecas porque son difíciles precisamente porque esos lectores se nos han despistado yo estoy con Maribel son lectores despistados que luego vuelven a leer y no creo que sea tanto porque hay que romper con otras cosas sino porque es que tienen mucho trabajo es que no os habéis planteado la cantidad de cosas que tienen que hacer los chicos entre 15 y 20 años enamorarse desenamorarse que les rompan el corazón rompérselo a alguien hacer amigos saber qué son saber en qué creen jugar en el ordenador oye nada está reñido con nada y de pronto se nos despistan de la lectura se nos despistan yo soy madre de tres adolescentes y a pesar de todo me gustan tengo mucho mérito tres adolescentes y este año he visto desoladísima como mis hijos super lectores de repente se volvían unos no sé alérgicos a los libros bueno ya sé que yo soy un poco drástica pero os voy a decir lo que he hecho por si hay padres en la sala quejados del mismo problema les pago por leer ya sé que es un poco un poco bestia pero oye eso ha sido una solución estupenda 10 euros el libro de repente qué curioso todo el verano devorando novelas todo el verano entre las cuales por cierto mi hijo mayor ha leído a Dostoyevsky a Edgar Allan Poe también a Stephen King pero bueno que quiero además se paga igual Dostoyevsky que Stephen King pero pero de pronto se ha pasado el verano leyendo de pronto nos descubríamos en una piscina pública en una fila como de lectores todos al borde de la piscina que parecían castigados mis hijos bueno ha funcionado terminaron el verano diciendo queremos repetir de este autor o de tal otro nos debe 50 euros ¿tenéis alguna pregunta más? yo quería comentar algo de lo que decía Pilar a su compañera va a añadir algo lo mismo si teníamos primero una palabra aquí pedida antes entonces digo entonces digo una cosa nada más yo entiendo la preocupación de Pilar el método de Kare el pagar por leer me gusta particularmente toma nota toma nota que va bien pero yo entiendo la preocupación de Pilar porque obviamente ella lo ve todos los días lo hablaba antes con Luis hay yo creo que una preocupación real con los nuevos estímulos a los que todos estamos expuestos no solo vosotros pero es verdad que yo creo que es importante el trabajo en la escuela y a lo mejor aprovechar ese espacio de aislamiento y de reposo obligado que tiene la escuela para el aprendizaje para apostar más por la lectura para que haya tiempo de lectura obligatorio en clase todo lo amigable y constructivo que sea pero yo creo que es importante fomentar la lectura al principio para que ese hábito se forme porque las nuevas tecnologías nos remodelan o sea nos cambian la forma de pensar y la forma de reflexionar nos cambian el cerebro y nos complican la capacidad de concentración que exige la lectura entonces yo creo que por eso hay que invertir en la escuela en lectura para que no nos atrofiemos del mismo modo que yo antes bromeaba con Luis antes llegábamos a los sitios solos si teníamos que llegar a una dirección pues mirábamos un mapa o más o menos sabíamos cómo llegar solos ahora tenemos un aparato que nos lleva a los sitios y nuestro cerebro automáticamente reasigna esos recursos que antes dedicábamos a orientarnos a otras cosas entonces eso funciona para todo y yo creo que es importante muy importante en la escuela dedicar tiempo a la lectura y a transmitir los valores de la lectura para que sea posible que cuando nos despistamos de la lectura luego vayamos a volver porque bueno y que leer siempre ha sido algo de bichos raros y yo creo que eso se utiliza mal en la adolescencia porque en la adolescencia hay un orgullo en ser bicho raro de hecho no solo en la adolescencia yo me siento muy orgullosa de ir un poco a contracorriente de este ritmo trepidante que nos marca la sociedad yo soy lectora y ser lectora significa que de vez en cuando apago este bicho maléfico este cacharro maléfico que rige mi vida mucho más de lo que yo quisiera y no veo ni twitter ni facebook ni nada porque voy a leer y me gusta que sea así y sé que voy a contracorriente pero me gusta ir a contracorriente y creo que eso bien explicado durante la adolescencia puede ser un factor positivo que juegue a favor de la lectura yo también me desconecté de la lectura en un momento dado en esa época no había internet ni redes sociales pero yo me o sea yo me crié a los pechos de la televisión yo veía muchísima televisión todos los días y tengo una imaginación bastante visual por eso pero hubo un momento que volví a los libros ayudó que me iba a estudiar en una casa que teníamos en la sierra allí no había solo se veía la uno y la dos yo tenía que estudiar y me llevé libros y volví esos veranos que pasé ahí estudiando de repente recuperé el gusto por la lectura a cada uno le pasará de una manera pero yo creo que es importante que haya un punto de partida porque si no luego ya creo que es complicado recuperarlo tenemos estamos ya finalizando teníamos dos palabras pendientes y con esta vamos a finalizar ya porque si no se nos ha acabado el tiempo se nos juntan las demás mesas y no es posible en la segunda fila creo que era o en la tercera habíais levantado la mano era en la tercera ¿no? vale pasarle por favor el micro que llevaba ya mucho tiempo con la manita levantada y después aquí en la primera fila era la otra palabra buenos días quería plantear una pregunta acerca de distintos personajes públicos que tienen cierta fama y que las editoriales les permiten y es más les ofrecen escribir libros simplemente por ganar dinero aunque no tengan vocación como escritor y mucho menos el hábito de la lectura es muy interesante que tú hayas observado ese fenómeno porque es verdad que y yo creo que ellos te pueden hablar como escritores bastante de ello las editoriales digamos que están reaccionando a la crisis del sector o ofreciendo a personajes televisivos que pongan su cara o su nombre a un un objeto encuadernado en forma de libro que realmente no es un libro o bueno puede serlo si el que lo ha escrito en nombre del que lo firma es muy bueno pero es verdad que se han producido ahí una serie de fenómenos por los cuales se ha devaluado en muchos casos lo que es el libro y la figura del escritor no sé qué opinan Caray y Luis bueno yo opino que una vez hace ya bastantes años cuando todavía me indignaban mucho ver ciertos famosos publicando libros publicando libros le pregunté a un muy buen amigo editor por qué publicaba esas cosas y mi amigo editor me contestó con una frase fulminante me dijo tienen la publicidad hecha lo cual significa que venden libros solos no da igual aunque no se lean aunque no los hayan escrito ellos aunque sean una bazofia da igual ahora que soy 25 años mayor y me temo que no sé si me he vuelto más pusilánime pero desde luego no me exalto ni me enfado con tanta facilidad ni me indigno bueno a mí me da igual por ejemplo que Belén Esteban publique libros yo no voy a comprarlos también pienso que la gente que compra un libro de Belén Esteban nunca iba a comprar un libro mío por tanto me da lo mismo que haga lo que quiera esta señora pero verdad que todos los que estamos aquí distinguimos entre Belén Esteban y Luis Landero y no nos vamos a equivocar pues ya está los lectores no son tontos que haga lo que quiera Belén Esteban mientras se sigan publicando los libros que yo quiero leer me da lo mismo y no hay que enfadarse los editores tienen que ganar dinero también para poder seguir adelante con eso tan horroroso la industria editorial pero es que sin industria editorial no podríamos leer Miguel no solo un apunte es verdad que el negocio editorial siempre se ha basado un poco en ese equilibrio poder editar a los que no venden tanto gracias a que con otros vendes mucho es verdad que antes con los que vendías mucho pues a lo mejor tenían un nivel y una calidad que ahora bueno en algunos casos no tienen pero en ese equilibrio el sector editorial se puede permitir a lo mejor editar a los que o no a los que no van a vender y cada vez menos porque yo vivo ajena completamente a las librerías que voy los libros de ciertos autores no autores ni llegan llegan los libros que a mí me interesan y es como si no existieran yo puedo vivir perfectamente feliz porque ni siquiera sé de la existencia de esos libros si en las ferias del libro los encuentras encuentras a las colas bueno tiene razón cara que es verdad que se ha creado hay un tejido librero que en búsqueda precisamente de su supervivencia y de su función han dejado fuera ese tipo de libros ¿qué pasa? que es algo preocupante en tanto que por ejemplo ese concepto editorial ha saltado premios prestigiosos de ensayo que es lo que a mí más me llega hay casos escandalosos entonces bueno en ese sentido es preocupante pero es verdad que el lector tiene oportunidad de vivir al margen de esa ya que hablamos de esto que ha dicho Karen muy bien que la publicidad ya la tienen hecha solamente decir que que es increíble la desidia de nuestros políticos y la indiferencia absoluta de nuestros políticos la mayoría de ellos respecto a la cultura y respecto a los libros y demás que en televisión por ejemplo creo que solamente hay un programa de libros ah bueno uno y medio que está sí pero es que antes había muchos más antes se le daba cierta publicidad también a los buenos libros pero es verdad que ahora yo he ido por ejemplo a la feria del libro y a veces he tenido que firmar al lado de Revilla el de Cantabria o al lado de una presentadora de televisión y claro yo me he sentido fuera de sitio porque yo es que en vez de ese entonces yo a mis editores les digo yo voy a firmar pero voy a firmar con Kare o voy a firmar con mis iguales más o menos con los que pero yo una vez he ido al lado de un ratón ¿de un? de un ratón ¿cómo de un ratón? Jerónimo Stilton siempre hay un peor de manera que es curioso esto de que por ejemplo en la televisión haya desaparecido los programas de cultura los programas de libros esto habla de la altura intelectual de la mayoría de nuestros políticos sí pero ahí yo también responsabilizaría a la sociedad porque obviamente al final los políticos en buena medida son expresión de la sociedad a la que a la que representan tú te vas a Francia por ejemplo y yo cuando pongo el canal el canal o sea las teles francesas en el digital ves unos programas de libros increíbles con gente de todos o sea de cualquier esfera de la sociedad francesa hablando de sus libros predilectos es verdaderamente envidiable entonces ahí yo creo que es verdad que las políticas públicas en materia del libro dejan bastante que desear desde el gobierno central pero bueno al final el gobierno y los gobernantes de algún modo son son el resultado de la sociedad a la que representas no, pero son los culpables estás hablando de Francia que es un país con unas políticas públicas en apoyo del libro enorme también podríamos hablar de Alemania pero mayor razón todavía para que para que esos políticos totalmente no sé mayor razón todavía ya que ya que se lee poco en este país mayor razón para para fincapié precisamente en yo coincido con vosotros a pesar de que soy política que pertenezco a un equipo de gobierno de una ciudad de 200.000 habitantes tengo que deciros que efectivamente en Fuenlabrada nos sentimos huérfanos las instituciones que tenían que velar que tenían que velar por todas las actividades por todas las políticas culturales pues nos han dejado solos hace muchísimos años y esta ciudad si destaca por algo y yo creo humildemente que es por la cultura en todas sus manifestaciones el libro y la literatura está totalmente desangelado estaría totalmente desangelado si no fuera por la apuesta que se hace por unos poquitos políticos que vivimos en la sociedad que creemos que somos vocacionales que nos creemos de verdad lo de la cultura que nos creemos de verdad que la la cultura en general cambia la sociedad que te hace personas diferentes con criterio todo esto nos lo creemos pero es cierto es cierto que nos sentimos huérfanos que la comunidad de Madrid por ejemplo en nuestro caso podía ser la comunidad otra comunidad pero bueno la que nos toca a nosotros sea Juan Labrada la comunidad de Madrid no apuesta por los libros ni por el arte ni por nada porque no dota presupuestariamente a este municipio como a todos los municipios de la comunidad de Madrid de lo que tiene que hacer y es dotarlo presupuestariamente para que los ciudadanos fuenlabreños que son también madrileños tengan el derecho de acceso universal y gratuito a la cultura entonces es cierto yo coincido con vosotros es una cuestión de querer de querer de creer en las cosas de creer en la cultura de creer en la literatura de creer en cómo cambiar una sociedad a través del libro de la literatura y de la cultura en general esto habéis iniciado un debate solo quiero hacer una apunte habéis iniciado perdón habéis iniciado un debate de verdad que nos daría para otras dos horas más pero lamentablemente es que estamos incluso teníamos algunas palabras más pedidas pero ya no es posible entonces si queréis hacer alguna aportación más queréis contar alguna cosa más pues tenéis un minutito cada uno porque es que se tienen que ir a sus aulas una cosita nada más una cosita por mi parte todos conocéis la fábula de la cigarra y la hormiga bueno pues leer tiene la ventaja de la cigarra y de la hormiga o sea permite cantar placenteramente como la cigarra porque es que uno leyendo se lo pasa muy bien una vez que le pilla el truquillo y una vez que hace el esfuerzo de entrar en el libro se lo pasa muy bien y tiene las ventajas de la hormiga que permite acumular un poquito de sabiduría para los malos días del invierno así que a mí me parece que que leer es una buena cosa y ay si Rajoy hubiera leído algún libro Kare Kare ¿querías aportar algo más? Mira yo voy a acabar recomendando un libro que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo hay una novela maravillosa breve de un autor británico que se llama Alan Bennett que trata se llama Una lectora nada común y trata de cómo la reina de Inglaterra ni más o menos que la reina de Inglaterra un día paseando por los jardines de su palacio ve un bibliobús y se mete en el bibliobús llena de curiosidad y ahí hay un bibliotecario muy asombrado y un poco asustado también de ver a la reina allí que le recomienda un libro con mucho tino porque claro que se le recomienda a la reina de Inglaterra tampoco le va a recomendar empezar con el Ulises de Joyce le recomienda una lectura liviana pero bueno dentro de unos límites la reina de Inglaterra se va a su palacio se lee aquello y se vuelve una lectora y es una novela que cuenta el proceso de formación de una lectora nada común que poco a poco va aficionándose a leer va subiendo escalones en esa escalera que es la lectura se va volviendo una mente crítica y hay un momento en que casi provoca crisis de estado porque cuando recibe a los primeros ministros de los países extranjeros lo primero que les pregunta es que está usted leyendo y los jefes de protocolo tienen que acabar hablando diciendo pero esa pregunta que es como se le puede preguntar a un primer ministro que está leyendo pues nada no está leyendo nunca nada bueno pues tiene que ver con esto el proceso es precioso es una novela deliciosa hay un momento en que el jefe del gabinete de la reina le dice pero majestad yo pensaba que vos estabais por encima de la literatura y la reina de Inglaterra contesta por encima quien puede estar por encima de la literatura pues eso efectivamente es una delicia leerla tendrá unas 100 páginas más o menos es una novelita corta te atrapa desde la primera línea desde el primer párrafo y la disfrutas muchísimo y aprendes como bien decía Carelló me parece que es una novela para iniciarse a los que no habéis leído todavía así que bueno la misma recomendación que os ha hecho ella os hago yo una lectora poco común y Borja ¿querías decir? No nada más que deciros que habéis tenido ya dos autores aquí de primer orden con argumentos inapelables para leer y leer bien entonces yo os invito a que reflexionéis sobre lo que habéis escuchado de ellos esta mañana y que y que lo aprovechéis porque verdaderamente no sé incluso yo he aprendido bastantes cosas y he tomado mucha nota y no dejéis de escribir a Carell si tenéis alguna duda todos no por favor bueno yo antes de que os levantéis quiero volver a agradeceros de verdad que hayáis estado pensé que a las nueve y media de la mañana estaríais dormidos me habéis sorprendido o quizá no porque habéis estado muy atentos a las explicaciones y a todo lo que os han contado los tres ponentes ha sido muy interesante os costó empezar a hacer las preguntas pero al final he tenido que cortar porque eran demasiadas y no teníamos tiempo os invito os invito a seguir participando en cualquier actividad que tenga que ver con el mundo del libro que es maravilloso y nos vemos en la siguiente actividad y a ellos un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!